¿Qué tal amigos del canal de Rosario Ruiz? Les saluda Erick Enriquez. Hoy vamos a hacer un unboxing de estos micrófonos Sterein. Estos son unos micrófonos inalámbricos que te pueden servir para poder realizar tus grabaciones. Nosotros adquirimos este producto, nosotros no lo están patrocinando, hasta la factura no nos críen. Entonces vamos a hacer nuestro unboxing, ¿verdad? Vamos a ver. Pues aquí te entra en acá esta cajita. Bueno, antes de destaparlo, pues acá se puede ver para qué dispositivo se puede funcionar. Te puede funcionar, tanto para computadora como para un teléfono Android o un teléfono de la manzana. Y vamos a ahora sí abrir. Bien. Y acá adentro, pues lo primero que encontramos es un pequeño bolsito, muy bonito. ¿Quieres pedir? Acá está. Entonces el bolsito que encontramos y además de esto, pues viene las instrucciones de tipo solapa. Bueno, pues aquí está, pues aquí está, pues este, que es lo que contiene. Podemos ver ahí el diagrama y aquí en la parte de atrás. Ya podemos ver especificaciones más detalladas de este dispositivo. Bien. Este dispositivo, como les decimos, puede funcionar para cualquier tipo de dispositivo. Nosotros acá tenemos un teléfono Android y pues este es el que vamos a utilizar para hacer la prueba. Bien. Vamos a quitarle la clave. Y ya una vez quitándole la clave, pues vamos a abrir nuestra, nuestro pequeño bolsito. Listo. Un estuchito. Bien, aquí lo abrimos. Es bastante fácil de abrir. Y acá adentro, muy bien. Creo que tendré que ver la vea atrás. Muy bien. Acá adentro, pues encontramos cada una de las piezas. Vienen dos micrófonos. Por ahí traen una pequeña esponja. Se pueden quitar, por aquí pasen. Lo que vemos, esto es el micrófono. Y pues esto es la ayuda para la reducción del ruido. Viene uno. Otro. Y además, pues viene, este es un cable de carga, pues es un cable de tipo C. Aquí para cargarlos, pues utilizan entrada tipo C. Que viene acá, en esta parte de los micrófonos. Vamos ahora a ver. También trae este, que es el dispositivo que vamos a utilizar para entrada. Es decir, la pequeña entrada, o la pequeña antena. Y también, vamos a ver qué más trae acá. Trae otros dos adaptadores. Este, que es si tienes un iPhone. Y este, pues si quieres conectarlo a través de la computadora. A través del convertidor tipo C. Muy bien, eso es lo que incluye acá. Vamos a guardar algunas cositas que no vamos a utilizar. Vamos a utilizar ahorita el adaptador. El cable, pues ya viene con una precarga en los micrófonos. Así que vamos a utilizar los de, vamos a utilizarlos para la demostración. Bien, lo primero que vamos a hacer, pues es que vamos a, en nuestro teléfono, vamos a insertarlo en el puerto tipo C. Y acá, pues nos está pidiendo que podamos hacer una configuración. Pues acá le vamos a dar, ir a la configuración. Ya lo dice, que está conectando el cable OTG, ir a ajustes. Me voy a los ajustes. Y acá lo que me está pidiendo es que active el OTG. Y ya, ya tenemos activo el OTG. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encender nuestro micrófono. Acá tiene un pequeño botón. Lo vamos a presionar por unos segundos. Ah, no, es esta. Acá te vas, viene un pequeño botón. Vamos a presionarlo por unos segundos. Y acá, pues va a encender una luz de color. Vamos a aparecer la prueba también con el otro. Ven acá. Vamos a estar presionando por unos segundos. Primero se pone rojo y luego se pone. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una prueba. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues vamos a buscar en nuestro teléfono algún tipo de grabadora que tengamos. Podríamos utilizar incluso en la misma cámara, ¿verdad? Porque si tú quieres, por ejemplo, grabar un video, pues puedes utilizarla con tu misma cámara. En este caso, pues voy a hacer una pequeña grabación con este micrófono. Este puedes utilizarlo si quisieras de esta manera, aunque entonces es tipo salapa. Y lo podrías colocar cómodamente en tu ropa. De manera de que esta cabecita, pues quede en dirección hacia tu boca. Entonces, vamos a hacer una pequeña grabación acá. ¿Qué tal amigos del canal de Rosario Ruiz? Soy Erick Enríquez y acá estamos haciendo una pequeña grabación con el micrófono de solar. Vamos a tenerlo. Como podemos escuchar, pues el sonido de la grabación es bastante bueno. Es bastante agradable y la ventaja es que nos está eliminando sonidos de fondo. Pues tal vez ustedes en esta grabación no se escuchan, pero en la calle el ambiente es un poco bullicioso. Y eso nos va a ayudar. En cada caso, ustedes quieran hacer algún tipo de entrevista en la calle o quieran hacer una grabación en un lugar donde hay un ambiente un poco bullicioso. Y eso les puede ayudar a reducir la cantidad de ruido externo. Así que, gracias por acompañarnos en este unboxing. Y nos vemos. Pues esperamos a que tú te suscribas a nuestro canal, te des like y compartas este video. Mi nombre es Erick Enríquez y esto ha sido todo por este momento. Desde la nube. El patrón. ¡Gracias por ver el video!